Este video lo hago porque ya me está dando hueva de ir por el Hércules Como ustedes saben, si me siguen en el canal de Twitch Tenía pensado ir en esta ronda de arena Pero me di cuenta que no tenía suficientes runas Mis compañeros de Alianza me dijeron que alrededor de 8000 a 10000 runas necesitaría mi cuenta Entonces no tengo y no le voy a meter dinero para comprar runas Entonces para el lunes tenía que juntar como unas 3000 más o menos como mínimo Y la verdad dudo mucho que lo consiga Tengo muy mala suerte abriendo cristales de arena He abierto como 9 y en los últimos 9 que he abierto aproximadamente me han dado puro oro No me han dado nada más Entonces pues he decidido chavos comprar 10 cristales Y pues decir a la chingada Si sale, chingón Y si no, pues bueno Ya nos despedimos de este Hércules hasta el feature Cuando salga voy a ahorrar esquirlas de 6 hasta que salga y listo Entonces pues vamos a hacer eso chavos Yo creo que debe de funcionar Vamos a abrir 5 al putazo Y 5 al putazo Este video probablemente sea muy corto Así que pues vamos Los primeros 5 Y... Ok, nos dio una Hércules de... ¡A la verga Ant-Man, güey! ¡Ah! Ant-Man de 6 No me fue tan mal Pero no fue Hércules Bueno, me dio un Hércules de... De 3 estrellas No me sirve nada obviamente Queremos al de... Al de 6 Quedan otros 5 intentos Y listo Y como les digo Hacia el madrazo Vamos a comprarlos de uno en uno 1, 2, 3, 4 Y con esto nos despedimos chavos Adiós Y... Uf, ni modo No nos dieron a Hércules Todavía que venga a arrepentir Pero pues al menos así ya sé que no voy a poder ir ni siquiera de la arena del lunes Así que pues bueno chavos Espero que les haya gustado este video corto Y si les gustó ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Bueno Nos vemos en el siguiente video Fíjense mucho Bye